Entonces el Javarón va a salir de ahí sumergido y se va a ir donde quieras decir, al medio del Atlántico, al Pacífico o donde sea, ¿no? Y va a ir y dentro va a llevar cuatro de estos drones nucleares por seguidón, cada uno cargado con meter a saber qué tonelaje de cabeza nuclear, aquí se han oído barbaridades, yo creo que no va a llegar nunca a lo que se ha dicho, pero hombre, puede que se carguen megatones, quiero decir, en la categoría de megatones, pero esas barbaridades de 100 megatones y tal, yo eso no creo que vaya a pasar. ¿Cuánto crees tú? No, yo creo que como mucho 5 megatones, que como es el otro ya para alearla ya está bien. Entonces, este te suelta 1, 2, 3, 4, los que sea, por seguidón, que se van a ir prácticamente indetectables, a muy baja velocidad, precisamente por eso, a grandísima profundidad, esquivando, haciendo un slalom por los cañones submarinos para no ser detectado o para no poder ser interceptado o destruido, porque las armas antisubmarinas, a partir de los mil metros, se jodeó, ahí ya no puedes alcanzar nada que haya por ahí abajo, o si lo alcanzas, se da de puta chorra, como el otro. Aquí se trata de coger, sumergirse tan abajo que no te puedan alcanzar, intentar que no te detecten, pero que aunque te detecten, no te puedan destruir, e ir arrimándote hacia la plataforma continental enemiga de Estados Unidos, pongamos, y en un momento de ahí pegar un pepinazo y dejarla buenísima. Entonces, lo normal que se haría sería un poseidón en avanzada que pegase un pepinazo y ese pepinazo provocase una convulsión de tal género en el mar que los núcleos de superficie que estuviesen por ahí o se tuviesen que retirar o serían hundidos o lo que fuese, ¿no?, o dañados. Y a partir de ahí, entrase otro detrás, poco después, cuando se haya, digamos, puesto en calma la situación, haciendo, manteniendo los mismos parámetros, profundidad toda la que se pueda, sigiloso prácticamente que le lleve la marea como es el otro, y acercarse ya a un sitio tipo North Pole, por ejemplo, en la costa atlántica, o tipo San Diego, las bases importantes de Estados Unidos, estas en el Pacífico, y ya pegar el pepinazo, pues, en el mismo puerto o en las cercanías del puerto, de forma que, aunque no lleves una cabeza nuclear lo suficientemente potente como para provocar esos tsunamis que te están vendiendo, sí que generaría una convulsión gigantesca y, sobre todo, una contaminación en un gran área del país que haría inhabitable, aparte de, potencialmente, crear una gran destrucción, que eso podría ser. Entonces, esa es la gracia que tiene el Poseidón. Y el Belboroz, se está hablando mucho de él, pero el Belboroz, lo que ha sido, ha sido una plataforma de pruebas. ¿Entiendes? El Belboroz, como tiene ahí, como es el otro, le habrá montado un carácter full dentro, pues, tiene ahí para hacer lo que quiera, ¿no? Pero solo es esa, su faceta con el Poseidón solo es hasta que entre en servicio. Lo realmente importante es el Javarós, acuérdate de este nombre, que la gente que nos escucha se acuerda de este nombre, porque en los próximos años, en sitios como donde yo hablo, por ahí y tal, vamos a hablar mucho del Javarós porque todavía no se sabe nada de él, se sabe que van a ser cuatro submarinos, que se especula que van a llevar cuatro pepinos, cada uno, se especulan muchas cosas, pero realmente no se sabe nada, no se sabe cómo es, y va a pasar como con el Losari, que también fue la reostia cuando rebotaron, porque se tardó como diez años en verlo, y fíjate lo que estamos hablando, ¿eh? Entonces, este, le van a votar seguramente a escondidas, igual incluso puede que se ponga en redes, no, créeme, cuando se lo hizo con el Losari, se hizo así, ¿eh? Yo me acuerdo que en Losari, después de ahí igual me voy un poco, pero bueno, en Losari cuando se votó, ultra mega secreto, no sé si sabía cómo era, oye, ¿quién va a votar en Losari? Y aquí todos mirando por todos lados a ver si se veían, le votaron con redes de camuflaje para que no se viera, y entonces se sumergió, se le llevaron pan de fuera, y no se volvió a saber de él, pues igual en diez años, macho, y en un momento dado, y además me acuerdo perfectamente, había un programa que se llama Top Gear, que era un programa de coches, entonces a estos tíos se fueron a hacer un reportaje sobre coches, a Murmán, ya ves tú, y estaban los tíos grabando ahí en una localización de exteriores, en el fiordo, y estaban ahí el otro, pues el coche no sé qué, y tal, y las ruedas no sé cuánto, y tal, y de pronto se vio pasar por detrás, en Losari de superficie, y fue como un bombazo mundial, macho, y claro, el de Top Gear, que sabía mucho de coches, pero su marido no tenía ni puta idea, pues no se enteró, y en un momento dado, alguien dijo, ¡Cámon, sos! Si este, pues igual es el Losari, empezamos hoy a mirar formas, distancias, longitudes, no sé qué, ¡Coño, Losari! ¡Guau! Y se montó un Cristo de la hostia, porque decía, pero tú sabes lo importante que era ver ese submarino, que estaba todo el mundo, llevaba años intentando verle, y hay que entender una cosa, estos rusos no son tontos, entonces cuando sacaron al submarino por el fiordo del superficie, con esos tíos grabando ahí, lo hicieron para que se viese, ¿entiendes? Igual alguien decidió, oye, vamos a dejar que le vean estos, y ahora venga, que se nos calme todo el mundo un poco, el gallinero, y seguimos otra cosa, y pues con el jabón va a pasar igual, tal vez más. Con el jabón va a pasar igual, es realmente el peligroso, y también el Poseidón, el drone este que estamos hablando, drone, para que la gente no se entienda, es como si fuese un torpedo muy grande. Cuando digo muy grande, es muy grande, estamos hablando, pongamos, de unos 15, 16, 17 metros de longitud, y a lo mejor un diámetro de un metro y medio, un metro setenta. Y todo eso, es un sistema autónomo, ni se sabe el alcance, pero como es nuclear, probablemente será ilimitado, se sabe que tiene profundidades, cotas de superficie, muy, muy altas, por lo que hablamos antes, probablemente no le puedan alcanzar los medios antisubmarinos, los submarinos ni de broma, porque los submarinos estadounidenses y británicos, 250 metros de cota normal operativa, con 250 allí forzando, y 600 ya ahí, venga, aguanta, pon ahí algo que se nos abre aquí esto. Entonces, que los rusos son bastante más, es muy conocido que son muchísimo más resistentes, de hecho los ARIC, que bueno, sería hablar de él, pero se nos va un poco, que se hablan de cotas de 36 mil metros, que estamos hablando de una cosa exageradísima, pero siempre con ese grado de que no tenemos una certeza de todo, empezamos mucho este grado. Entonces, este se sumerge a gran profundidad y va tranquilamente, poco a poco, puede tardar meses en llegar a un blanco. Imagínate, pongamos que hay una crisis hoy, Estados Unidos, Rusia, se calientan las cosas de una barbaridad, sale el javarón, se sumerge, se va hasta donde quiera, no tiene ni siquiera por qué acercarse a Estados Unidos. A lo mejor sale al Mar de Vales y lo lanza allí. Y el procedimiento se va tranquilamente a dos, tres, como si estaba un año y llegar. ¿Sabes? Tiene una programación, llega a lo que sea, ahí pega el pepinazo, y a tomar por sal. Y este es el peligro, esta es la guerra simétrica que comentamos. ¿Por qué? Porque la simetría está en que, por ejemplo, la OSRINED, que probablemente pierda el primer puesto con la armada china, pero por ahora sigue siendo la primera armada del planeta, tiene 350.000 medios de todo tipo, pero no puede hacer nada contra ese drone, salvo que lo ataque cuando están en la base, que vamos a ponernos, no es como aquella vez, me acuerdo hace años, que ponían una, había una simulación, te lo cuento porque tiene gracia, una simulación de, bueno, no me acuerdo, pero una de estas organizaciones súper serias de Estados Unidos y tal, que salen entonces ahí con corbata y tal, y decían, bueno, bueno, que hemos hecho una simulación de cómo va a ser el ataque, el intercambio nuclear con Rusia, ¿no? Y todos, ah, vale, vale, a ver, a ver, y salían muchísimos gráficos y decían, joder, qué guapo es esto, macho, qué bien está y tal, ¿no? Posibilidad de destrucción de no sé qué, súper guapo, ¿eh? Y yo lo estuve mucho tiempo como referencia. Bueno, la cosa es que, claro, y empezabas a mirar, bueno, esto es así, pero pillamos a todos los submarinos rusos en el puerto, pillamos a todos los grupos rusos en el puerto, todos los misiles que están en, digamos, en entrenamiento, están en entrenamiento y no están operativos. Y claro, tú decías, pues, macho, pero esto es como poner la cuenta, el embudo solo hacia, hacia un sentido, ¿no? Allí no puede ser la cosa, ya que haber una equidad entre las situaciones de los dos para que sea justo, si no, que cojones de simulación es esta. Entonces, ¿cómo decir, vamos a jugar un partido y los del frente hay 11 tíos también, pero son todos mancos y ciegos? Pues dirá, joder, ¿qué partido vas a jugar tú, macho? ¿Sabes? Es que es así, ¿no? Pues así todos. Entonces, claro, es muy importante. También el gol, que era lo que te quería comentar, el gol solo es una, ahora por ahora, es una plataforma de prueba. Entonces, cuando pasen las pruebas del Poseidón, nunca se, no se sabe si ya se han pasado, ayer precisamente, estaban, se publicó una, no, ayer no, hoy, ¿qué cojones? Una fotografía del Belborón regresando a Belo Mors, Belo Mors es la base que está en C2.000, en el Mar Blanco, en C2.000 es donde se construyen los submarinos nucleares rusos, uno de los megastilleros del planeta, uno de los impresionantes. Entonces, digamos que si miras las instalaciones del puerto, todo a la izquierda es la base de Belo Mors. Entonces, ahí están, pues, basados los submarinos, por ejemplo, ahí está el Osari, ahí está el del Borod, ahí está el Sarod, que también es otro que ha estado tonteando con el Poseidón, el drone naval nuclear. Entonces, hay muchas plataformas que pueden hacer muchas cosas raras. Aparte, de estos que hemos hablado, el Belborón, también es muy interesante porque es el último, pero también hicieron un Odiza que también entró hace poco, que era el Lobo Moscó, que era, es que ese es un proyecto 09787, 09787, que ese es una modificación de un Delta IV, un Delta IV es un submarino SSBN, también los hablamos, submarinos estratégicos, pasan los años, se quedan los soletos, y en vez de coger y decir, venga, vamos a mandarlos para la chatarrería, pues algunos se quedan, les reforman y hacen estos noduizas impresionantes. Yo recomendaría a la gente que analice un poco estas cosas y que profundice un poco en ellas porque se va a sorprender de lo que son estos noduizas, las situaciones, si veis las representaciones de Red Boró, macho, es que parece sacado una película y el conmega, hay como se pone dentro como entra otro submarino, un submarino, por ejemplo, como los que tenemos nosotros, los 880, pues el Isabel Peral, es 81, que acaba de entrar por ahí en acción, digamos, es que se te mete dentro de, por debajo del Buró y del Obuskov, que hay que comprender la dimensión de estos sistemas, es que es algo extraordinario.